La comisión de gobierno aprobó en primer debate el proyecto de ley 544 de reformas electorales. En una sesión acalorada y sumergida en cuestionamientos, los diputados que conforman la mayoría absoluta del PRD y Cambio Democrático aprobaron reciclar el artículo que en primera instancia no había sido consensuado, relacionado a la realización de convenciones extraordinarias cada dos años. Lo que nosotros aspiramos es a que se respete la decisión de las mayorías y por lo tanto hemos puesto que si está eso en los estatutos o en la ley debe ser respetado. La alteración de las convenciones extraordinarias nació de una propuesta de la diputada Janíbel Ábrego, quien no forma parte de la comisión de gobierno. Sus colegas impulsaron la iniciativa para darle vida a la disputa interna en el colectivo político dirigido por Rómulo Rux. No es aceptable ni negociable que nosotros como asamblea nos prestemos a ser cómplices en este asalto a la democracia. Cada dos años vamos a tener siete convenciones, cada cuatro años 14 convenciones y cada seis años 21 convenciones. Entonces aquí se busca que es un interés de más plata. El Tribunal Electoral advirtió que podría demandar por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia las modificaciones hechas por los diputados. El presidente tiene la última palabra, puede vetar o no parcial o totalmente este proyecto y si aún así se aprueba en ley de la República, la última palabra la tendrá la Corte Suprema en virtud de la demanda que cualquier ciudadano considere que viola la constitución. Uno de estos artículos que está en el proyecto que se apruebe. En el debate dejaron intacto algunos artículos calificados como un retroceso, como la adjudicación de curules por cociente, medio cociente y residuo que generará un doble conteo de votos para favorecer a los partidos grandes. La propuesta del Tribunal Electoral es que se respete el principio de representación proporcional, así lo dice la constitución, y que se mantenga la propuesta que presentó el Tribunal Electoral en el proyecto de ley 544. Esa es la idea, avanzar para que se respete ese principio. No acogieron la posición de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y quedamos con las mismas reglas del 2017, es decir, que se sigue contando el residuo dos veces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la democracia en el tiempo se tiene que perfeccionar. Que estas normas no nos acercan a la democracia, sino que nos alejan de ella. La Comisión de Gobierno decidió mantener el fuero penal electoral, pero con reducción de tiempo. Félix Antonio Chávez, Econi.